bueno chicos concursantes de tu cara me suena tremendo contadme cómo estáis primero me gusta más estrellas de tu cara me suena por eso no estamos muy felices muy contentos estamos yo creo que se transmite no desde el primer día todos íbamos un poco a ver qué es lo que pasa porque no conoces a todo el mundo y todos vamos en la misma dirección tenemos muchas ganas de pasarlo bien y de que este programa funcione se vienen curvas se vienen curvas porque nunca un grupo tan extenso encajó de esta manera desde el primer día así que se vienen se vienen curvas de hecho puedo decir que he tenido que silenciar el grupo de whatsapp la turra es importante es gente gente que no está silenciando gente que no tiene vida está silenciando el grupo porque está de obras en la cocina de su casa fíjate mira esto esto yo creo que es el ejemplo del rollo que tenemos que ya nos compartimos hasta agua tengo un agobio con la obra en la cocina y tal sí sí pero qué maravilla entonces yo creo que es lo más importante al final estamos aquí gestionando la cocina no de miguel sí sí que está chunga te lo digo aparte aparte de repente davis ha puesto ha entrado ha visto más bien mándame el proyecto ha empezado a analizarlo decir te hubiera dado un presupuesto bueno un arbañil de primera aquí es que tú ya vales para todo porque además tú has sido jurado de tu cara me suena y ahora concursante eso como como se afronta hombre es bastante más fácil lo de jurado perdonarme lolita ya sé latre mi querida laura es bastante más jugosito esto pero es una pasada aquí se divierte uno muchísimo más aquí se divierte uno muchísimo más y nosotros somos gente valiente gente que nos gusta nos va a la marcha nos va a la marcha y salir de nuestra zona de confort así que hemos venido aquí a reventarlo como llegó esta oportunidad a vosotros como como fue hicisteis muchos castings 16 bueno no sé contadme un poquito pues mira nos dieron un número y yo dije yo soy miguel y para adentro que venía de san vicente la barquera eres de san vicente eres de san vicente la barquera tú sí sí no y tú yo del mundo no sé dónde estoy en el casting dije que era de finlandia mira te vamos a decir una cosa la vamos vamos a padrinar y vamos a hacer zorro potuneros mayores en san vicente la barquera sabes cómo te llega esto esto te llega la realidad este es el premio a una trayectoria y hay una carrera yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y en mi caso es eso yo lo veo así es el premio a veintipico años de carrera y es el premio a un camino a tres media y es algo que deseaba que anhelaba y así es como llega porque si lo piensas fuerte lo más probable es que no ocurra porque la vida no es así perfecto un mensaje de ánimo que nos viene genial a todos pienses ahora que por hacer así no no la verdad que me vas a el premio el trabajo ni más ni menos yo soy de la casa y lleva muchos años comentando lo que viniera a jugar y a pasarlo bien lo que pasa es que por circunstancias tenía que llegar el momento y en este momento era el ideal donde tengo estoy en un momento de la vida que a todos sí que me apetece pasármelo bien y disfrutar y fíjate tú la vida te da sorpresa sorpresas te da la vida y aquí estamos con un pedazo de grupo brutal de verdad que sí a mí también me habían llamado pero dije si hasta que no hay a gustamante no voy yo cláusula no yo cláusula combustible fue eso fue durísimo las negociaciones porque ahora conchita dijo cuando vaya a gustamante voy así fue pero que te cuente la lista de nombres que conchita ha vetado claro claro mucho es importantísimo entonces ya lo que queda es maravilloso pero no pero nombres yo por ahí no paso no por ahí no oye y que lo de ser cantantes a veces viene muy bien y otras veces no tanto no como está haciendo eso como estas poquitas a ver como no cantante te digo que viene bien siempre luego ya otra cosa pero no me diga no hubiera sido mucho mejor es que como ahora digas no no hubiera sido mejor no ser cantante mira saco de saco de dos saco de dos así en realidad es o sea es mejor para algunas cosas y es peor yo creo porque tenemos un poco más de presión no es como que te da mucho miedo hacerlo mal dices bueno no puedo quedar mal cantando esas otras tenemos la responsabilidad de hacer buenos números y a veces no tiene que hay tipos de voces y tipos de música que no estamos acostumbrados lo decía hace un momento la adrenalina el miedo escénico en su justa medida que uno tiene cada vez que suba al escenario lo que hace es tirar de las herramientas que tienes y tus armas para defenderte entonces olvidarlas y empezar de cero y construir otro tipo de voz y otro tipo de manera de cantar es complicado lógicamente muchísimos años además al final en realidad como todos los perfiles son distintos ocurre lo mismo del gremio del que vengas a david y a conchita el espectador le va a dar por hecho que van a cantar de lujo que la invitación va a ser igual que va a ser todo perfecto porque tienen son unos privilegiados con el instrumento que tienen y conmigo con valeria van a decir no es que va a ser gracioso y a lo mejor es que el número no es gracioso y no pasa nada al final todos tenéis ciertas complicaciones que a ver cómo se van resolviendo no sí ahora bien hubiera preferido cantar bien claro oye y algún que aquí nos gustaría imitar así como no sé si ya lo habréis imitado o no pero algún este que diga qué bien se me va a dar yo creo que perfecto tengo gana yo me cano me cano se me da bien estoy ahí sí en la vida y amor es que nunca pueden olvidarse muy bien ya estaría genial quien era quien era quien era a ver si tienes suerte y te lo da el clonador david ojalá yo me pido si elton john o si elton john me gustaría un elton john o bustamante de traje blanco y pelo largo pues antes estábamos comentando que a ti hacer de bustamante oye mirá tu pelo o que le tengo ahí o juanra patentado fíjate voy a hablar de bustamante el artista si me sale en el clonador yo tendría un problema porque es muy difícil imitar a bustamante por la enorme voz que tiene y luego por cómo se mueve y yo le rezo al clonador para que me dé personajes que estén que canten tumbados o sentados david 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 es muy característico entonces tiene cosas son imitables pero tiene una voz increíble para que te ayude un poco a escúchame voy te hago la cocina y te ayudo a ensayar que te toque que es como si te tocara la lotería niño entonces lo que encoframos vamos a ir repasando bueno chicos un placer para que sería bonito concursantes invitando sería bonito sería bonito desde luego oye pues proponedlo ya está si estáis grabando que es un botón que le das bueno el botón también es listo por si no nos vemos feliz año a todos gracias david muchas gracias gracias